Fueron esos jijoperos, raperos o como se les llame, reconocerlos es fácil, son todos desaliñados, oiga, lo único que escuchan es esa música indecente y siempre, pero siempre rayan su nombre en las paredes. Somos parte de Fulento, somos un grupo con talento, yo no te la vendo, este rap es tu de adentro, con orgullo y sentimiento, el movimiento está contento, 10% no te miento, es real al 10%. Está todo cool, está todo ok, cuando el Ramón hace baby play, somos los pulentos como no, los joyas del vlog, nos gusta el hip hop, yo, 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 somos los pulentos como no, los joyas del vlog, nos gusta el hip hop, yo, yo, yo. Hola yo me presento, soy la Nea de Pulinto, y canto todo el tiempo con todo mi sentimiento, con Wallala y Benzo y el resto de los amigos, rimamos hasta que Vieta Mercedes y apegue un grito. De nuevo estos caros, pantalones cagao, y esa niñita que parece hombre desaliñado, oye Benza fea, yo te he visto escondida, comiendo colomacu, guayapolequina. Somos los pulentos como no, los joyas del vlog, nos gusta el hip hop, yo, yo, yo. Somos los pulentos como no, los joyas del vlog, nos gusta el hip hop, yo, yo, yo. ¿Tienen una banda? ¡Qué cool! Yo toco el barrio. Laridari, mi nombre es Larry, somos todos tan distinto, esto parece un safari, ahora que tengo un Nintendo, bote el Atari, y junto con mis amigos, todo se hace más fácil. El que no salta no es pulento, el que no salta no es pulento, el que no salta no es pulento, no es pulento, no es pulento. La guitarra que suena es del Guadalala, es la vieja Mercedes, la gran bruja. La guitarra que suena es del Guadalala, es la vieja Mercedes, la gran bruja. Cachipum, 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 cachipum. Cachipum, cachipum. One, two, three, and here we go. Piedra, tijera, varita, mágica, papel, esto es cachipum. Piedra, tijera, varita, mágica, papel, esto es cachipum. ¿Juegas conmigo? Yo juego contigo. Juguemos juntos al cachipum. Este juego es muy barato. Solo necesitas una mano. ¿Juegas con tu hermano? Juegas con tus amigos. Juguemos juntos al cachipum. Piedra, tijera, varita, mágica, papel, esto es cachipum. Piedra, tijera, varita, mágica, papel, esto es cachipum. Un, dos, tres. Me toca otra vez. La tercera es la vencida. No vale con los pies. Si tú haces trampa, me quedo con tu skate. Y si yo te gano, me trataras como un rey. Piedra, tijera, varita, mágica, papel, esto es cachipum. Piedra, tijera, varita, mágica, papel, esto es cachipum. El cachipum es cachilupe, así que tú muevas el pompín. Popo en el barrio, popo, popo. El cachipupi es cachicuchi, cuchi, 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 no, si, pichico. La chicha, cachilupi, chaca, muy, pachi, pachi, cha, 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 y popi, pop. Cuchi, mamá, cocha, chana, chabacana, la chuchana, chana, chana, rana, rana. Todos quieren bailar. El cachipum, el cachipum, el cachipum, todos quieren vacilar. El cachipum, el cachipum, el cachipum, todos quieren bailar. El cachipum, el cachipum, el cachipum, todos quieren vacilar. El cachipum! El cachipum pum! Gr millones! Piedra, tijera, barrita mágica, papel, esto es cachipum pum! el cachipum pum! Es la bruja la que nos asusta con fe y con perrujas La que con sus hechizos nos ama en tu hoja La bruja, la bruja, la bruja, la bruja Es la bruja, es la bruja La que nos asusta con fe y con perrujas La que con sus hechizos nos ama en tu hoja La bruja, la bruja, la bruja, la bruja, la bruja Es la bruja, es la bruja Es la bruja la que nos asusta con fe y con perrujas La que con sus hechizos nos apretuja La bruja, la bruja, la bruja, la bruja Es la bruja, es la bruja La que nos asusta con fe y con perrujas La que con sus hechizos nos apretuja La bruja, la bruja, la bruja, la bruja Es la bruja Solo con mirarte, ella puede congelarte Transformarte en un sapo, en un solo instante No le gustan los niños porque es tan amargada Se olvida que algún día ella también tuvo infancia Es la bruja, bruja, que hace rituales Andamos con cuidado en las esquinas de las calles Con su gran enojo y su pelo con piojo Nos mira de reojo, nos tira mal de ojo Acá o donde sea, te lo dice la NEA Ella es la más fea, es la bruja, bruja Hay una reunión de brujas en mi barrio Es la bruja, la que nos asusta Tan fea y con verrugas, la que con sus hechizos nos apeltuja La bruja, la bruja, la bruja, la bruja Es la bruja, es la bruja, la que nos asusta Tan fea y con verrugas, la que con sus hechizos nos apeltuja La bruja, la bruja, la bruja, la bruja, es la bruja Es tan horrorística, tan terrorística, la casa de vieja Mercedes tan diabólica Tiritamos, temblamos, asustados de su mal humor Todos escapamos por los callejones en las noches Andamos con cuidado por los bandejones Hay una reunión de brujas en mi barrio Hay una reunión de brujas en mi barrio Es la bruja la que nos asusta, danza con verrugas La que con sus hechizos nos apretuja La bruja, la bruja, la bruja, la bruja, es la bruja Es la bruja la que nos asusta, danza con verrugas La que con sus hechizos nos apretuja La bruja, la bruja, la bruja, la bruja, es la bruja Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.